¡Así es! ¡Pero quiero ser feliz! ¡Comparen! ¡Comparen chino! ¡Mucho herido, mucho respeto por allá! Gracias a los compañeros que nos acompañan por allá en Estados Unidos ¡Se lo enviamos! ¡Se lo enviamos! ¡Se lo enviamos! ¡Cacho en Catanana! ¡Para por acá! ¡Comparen! ¡Se lo enviamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es lo que voy a pasar! ¡Mario de Vicerre! Los por el gasito por allá ¡Soy lo ven a pasar! ¡Se lo presentamos en Vicerre! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!